Ahora vamos a, por favor, Andrea Palero, enseñanos cómo combinar colores que nos sentimos alumnos de primaria. Vamos a jugar un ratito, vamos a jugar un ratito. Dale. Yo les hablé de los colores primarios y les hablé de las historias de los colores y es más, pero tenemos que saber cómo armar los colores, porque es lo que pasa, generalmente uno se pone a pintar cuando está un rato solo, qué sé yo, que está divertido, que es un sábado, un domingo, un día está con un poco de insomnio. Entonces ahí generalmente todo el mundo llena el espacio pintando o haciendo algo. Entonces, les voy a enseñar, nosotros sabemos que los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo, sabemos que tenemos otro círculo cromático que es el rojo, el azul, el magenta, el azul, el amarillo, son dos círculos cromáticos diferentes, pero los colores se aman de la misma manera. Es decir, yo les hice este gráfico para que les sea más sencillo. Por ejemplo, si nosotros sumamos amarillo más rojo, nos da un tercer color, que es un color secundario. Les aconsejo que cuando armen los colores los armen con espátulas y no usen los pinceles, porque los pinceles se arruinan, entonces por lo tanto siempre se mezcla con espátulas. Por eso usamos paletas. Nunca se me hubiera ocurrido, Andrea, mezclar con espátulas. Claro, un palito aunque sea. Un palito, la parte de atrás del pincel si no tienen. Entonces, rojo, azul y amarillo nos arman el color secundario que es el naranja. Voy a dar una servilleta para ir limpiando, así no usamos agua. Entonces, nosotros mezclamos azul y amarillo y ya sé el verde, que el verde va a depender de la cantidad de luz que siempre le pongas. Va a ser más oscuro o va a ser más claro de acuerdo a la cantidad de amarillo y a la cantidad de azul que yo mezcle. Y por último, el último color secundario es el que formamos con el rojo y el azul. A ver si alguien probó, se anima o alguna vez lo armó. El rojo y el azul me sale que puede salir un violeta. Exacto, sale un violeta, pero sale un violeta bastante oscuro porque nosotros usamos de color primario el azul ultramar, que es un color que tiene un pigmento muy invasivo y muy fuerte. Normalmente tenemos colores terciarios, tenemos colores cuaternarios, porque esos colores secundarios se vuelven a combinar entre sí unos con otros. ¿No puede hacer que un marrón esa combinación también? No, ahora te voy a enseñar el marrón. Cada combinación de colores, cada pintor famoso tiene sus propias paletas de colores. Es decir, quizás usan un verde, pero usan un verde que tiene una pizca de rojo, o que tiene una pizca de naranja, o que tiene una pizca de amarillo. Y eso hace que a veces uno diga cómo logra estos colores, este tipo. Y bueno, realmente lo que hace es armar su propia paleta, su propio rojo, su propio azul. Yo, por ejemplo, no uso el azul puro, uso el azul de paint, que es un azul con negro, y uso un rojo, que no es el rojo como sale del pomo, sino que lo mezclo con un algo de marrón y con una pizca de negro, porque me gusta más el color, a mí me es más agradable, en mi paleta, en lo que yo pinto. Entonces, la suma de estos tres colores siempre nos va a dar marrón. ¿De los secundarios? Sí. ¿Naranjas? La suma de los tres primarios siempre da marrón. La suma de todos los colores siempre da marrón. Y cuando el marrón es muy oscuro, nosotros los pintores le llamamos el negro de color. Porque generalmente los buenos pintores no usan color negro, usan el negro de color. Ajá, o sea, el armado entre varios colores. Exacto. Los tres primarios mezclados los vamos a mezclar, porque el marrón tiene muchísimas utilidades. Es el color que quizás más usamos nosotros en la paleta, porque lo usamos en la naturaleza, lo usamos cuando pintamos pieles, que cuando pintamos retratos es importante. Me quedé corta con el amarillo, vamos a tener que sacar más. Ajá. Ahora la vamos a sacar. Lo tenés vos, Noelia, a tu lado. Me parece tan complicado como la matemática de esto. Es matemático. Es regla, es simple. Aunque ustedes no crean, el color es una ciencia, porque es una combinación de pigmentos. Entonces, es el color terciario que vos lograste. Ese es un marrón. Ajá, le llamás... Ese es un marrón básico. ¿Tiene predominio de azul en la combinación que vos hiciste? Todavía no. Es un marrón oscuro, nada más. Pero es un marrón que tiene la combinación de los tres colores más o menos en las mismas cantidades. Pero nosotros tenemos una incógnita con los marrones. Cuando la gente va a comprar marrones, porque en las artísticas tenemos una cantidad de pomos de todos los colores, no tenemos que armar esto. Entonces, uno se siente atraído por comprar cada color, que es fantástico. Pero después, cuando se nos termina el pomo y estamos en la mitad del cuadro, decimos, ¿cómo con no lo termino ahora? Van a tener que ir a YouTube. ¿Sabes qué? Van a tener que ir a YouTube. Van a tener que ir a YouTube. Somos la tarde. Entonces... Andrea enseñándoles. Nos queda un minuto. Y si no, tienen que ir a golpear la puerta de Artística Integral para que les vendan fuera de horario. Bueno, entonces yo les preparé algo muy sencillo, que son los barros. Te pido, por favor, ¿le ayudes? Gracias. Gracias. Entonces, lo que yo preparé son los marrones, los tres marrones fundamentales que necesitamos en la pintura para todo lo que queramos hacer de naturaleza y de rostros. Si yo tengo ese marrón que yo fabriqué, y ese marrón es en exceso amarillo, es decir, tiene mucha luz. Este tiene azul, así que... Permiso. Perdón, esto no se hace en cámara, pero yo... No, no. Pero bueno, ¿queda muy poco tiempo? Sí, muy. Tengo los carteles, pero tomo la tarde y me parece que ya terminamos. No, no, no. Ya, ya. Bueno, entonces, esos marrones, si yo al marrón le agrego más amarillo, hacemos el tierra siena natural. Si le pongo más azul, hacemos el tierra siena tostada, que es un marrón rojizo. Tiene más rojo. Y después tenemos los tierra sombra. Estamos fuera de horario y me tengo que ir. Y entonces le digo, si quieren anular pasteles, solo tienen que a todos los colores agregarle blanco. Así que bueno. Mirá que bueno, claro, porque más clarito, es verdad. Que son los colores de bebés. Así que muchas gracias. Perdón, me robó unos minutos. Y bueno, gracias a todos. La próxima vamos a tratar de implementar...